Para el siguiente ejercicio se plantea, una empresa requiere 50 millones de pesos y tiene un cupo aprobado en tres puentes, cada una de las cuales ofrece una tasa, plazo y comisión diferente. Por lo tanto, le interesa saber cuánto debe utilizar de cada cupo para satisfacer sus necesidades y pagar la menor cuota posible, la mayor cuota posible o una cuota de 4 millones y medio. Para ello necesitamos utilizar la herramienta de Solver. Verificamos primero que nuestro equipo lo tenga, vamos a la pestaña Datos y vemos que al final de la barra no aparece la herramienta Solver, entonces la debemos descargar. Excel tiene la herramienta, la verdad es que tiene visible. Para activarla hacemos lo siguiente, archivo, complementos, complementos de Excel IR y tiene las herramientas para análisis, herramientas para análisis BDA, herramientas para el euro y Solver. Señalamos Solver, que es la que estamos necesitando en este momento, damos a Aceptar y debe aparecer acá la palabra y la herramienta Solver. En este caso ya tenemos la herramienta descargada, necesitamos incluir las fórmulas para la tabla. Primero que todo, decimos que vamos a encontrar la cuota. Cuota, cuota, vamos a FX, buscamos financieras, pago. Nos pide primero que todo la tasa, la tasa de interés en este caso es de 2.5, el número de periodos es 8, el valor actual negativo le damos el cupo utilizado, que en este caso todavía no sabemos qué es, es una casilla que está en blanco. Aceptar. Como le dimos a esa casilla en blanco, también nos va a dar un resultado de cero. Aquí tenemos formulado ya el valor de la cuota para el banco A. Todos los bancos tienen diferente comisión, tasa y plazo. A la cuota vamos a anexarle la comisión. La comisión es un cobro extra que nos está haciendo la entidad por prestarnos ese servicio. O sea que debemos sumarle más, abro paréntesis, la comisión es del 3% por el cupo utilizado. En este caso todavía no lo sé. Cierro paréntesis y dividido el número de periodos que está pactado el crédito, en este caso sería 8. Enter. En este caso ya está estipulada la cuota para el banco 1, pero podemos arrastrar hasta el banco número C y ya queda formulado. En el cupo usado, podemos señalar estas tres casillas, le decimos que allí nos debe demostrar un porcentaje y va a ser igual al cupo utilizado dividido el cupo aprobado. Enter. Y arrastramos la fórmula para los tres bancos. Igual en la ponderación de la cuota, igual a la cuota dividido el total de la cuota. Ese total de la cuota lo podemos fijar con F4. Enter. Y arrastramos. Allí nos muestra, nos dice excepto por qué un número dividido por cero. Pues simplemente no es coherente, pero es porque todavía no le hemos dado valor al cupo utilizado. Además de esto, debemos aplicar igual suma para las tres casillas del cupo utilizado. Enter. Suma para las tres cuotas. Igual para la cuota, la ponderación de la cuota. De esta manera ya tenemos la tabla con las fórmulas necesarias para que Solver pueda leer y ayudarnos con una solución. Vamos a datos. Buscamos Solver. En esta pantalla nos dice establecer el objetivo. En este caso es el total de la cuota. Nos dice para maximizar o minimizar. En este caso le decimos minimizar. Y le mostramos cambiando las celdas de variables. Cupo utilizado. Estas tres. Son las que van a variar. Pero vamos a agregar la restricción. Entonces le decimos agregar. La primera restricción es que el cupo usado. Estas tres casillas deben ser mayores. Aquí aparecen todas las opciones. Damos clic y nos dice mayor o igual a cero. Agregar otra restricción. Así que estas tres casillas del cupo utilizado deben ser menor o igual al cupo aprobado. Agregar otra restricción. Y decimos que el total del crédito debe ser igual. Le damos igual a los fondos necesarios. Lo que estoy solicitando prestado. Le damos aceptar. Vamos a decir simple CLP. Resolver. Dice Solver encontró una solución. Entonces le damos aceptar. Y vamos a interpretar la tabla. Solver nos dice que para efectivamente tener el crédito de 50 millones debemos pedir prestado 30 millones en el banco B y 20 millones en el banco C. Al banco A no le vamos a pedir nada. Este cupo usado significa que el banco B vamos a pedir el 100%, el banco C el 100% de lo que nos aprobaron y el banco A el 0%. De la cuota total que en este caso es de 3.544.706 vamos a pagar al banco A 0, al banco B 2.453.950. Y al banco C 1.090.755 para un total de 3.544.706. Entonces la cuota menor podríamos colocarla acá 3.544.706. Esta sería la solución si queremos encontrar la menor cuota posible. Igual acá en la ponderación de la cuota dice que el total de la cuota. Nos vamos a pagar al banco B el 69% del valor total de la cuota y el banco C el 31% para un total del 100% del crédito. Regresemos a Solver y para pedirle la solución a la siguiente pregunta nos pide pagar la mayor cuota. Entonces cambiamos lo de minimizar por maximizar. En este caso le estamos pidiendo que necesitamos pagar la cuota mayor. Le damos resolver. Solver y encontrar una solución a aceptar. Nos dice que para pedir los mismos 50 millones de pesos podemos pagar una cuota de 5.625.392. En este caso cambia el panorama. Vamos a pedir los 25 millones de pesos prestados al banco A. Y vamos a pedir 25 millones de pesos prestados al banco B. Del banco A vamos a pagar una cuota mensual de 3.580.433 pesos. Y el banco B 2.044.958. El banco C no. Para un total de 5.625.322. 5.625.392. Pero nos queda faltando la última pregunta. Dice si tengo la posibilidad de pagar una cuota mensual de 4.525.000. ¿Cómo quedaría distribuida el crédito? Regresamos a Solver. Ya no vamos a maximizar ni minimizar. Sino que le vamos a dar un valor de 4.525.000. Le decimos resolver. Encontró una solución. Dice. Total del crédito 50 millones. Total de la cuota que es lo que le acabamos de pedir. 4.500.000. Para esto vamos a pedir prestado al banco A de los 25 millones el 43%. Al banco B los 30 millones, o sea el 100%. Y al banco C el 46%. O sea 9.227.574 pesos. Debemos pagar una cuota al banco A de 1.542.798. Al banco B 2.453.950. Al banco C 503.251. Para un total de cuota de 4.500.000. En este caso del total de la cuota vamos a pagar al banco A el 34%. El banco B el 55%. Y el banco C el 11% del total de la cuota. En este caso queda resuelto el ejercicio como nos lo acaban de plantear. Haciendo uso de la herramienta Solver. Esta herramienta es supremamente útil para muchos casos financieros. Los vamos a ver más adelante. Espero que este video les haya sido de ayuda para la solución de los ejercicios planteados en la unidad. ¡Suscríbete al canal!